Vamos a comenzar la conferencia, pero permítanme presentarles al Dr. Gabriel Harz. Gabriel Harz es vicecónsul en la Embajada de Estados Unidos en Lima, Perú. Antes de unirse al servicio exterior, Gabriel recibió una beca fulbral para investigar en Colombia y una beca del programa Benjamin Gilchrist en Chile. Además, trabajó como practicante en el programa Charles Rangel del Consulado General de los Estados Unidos en Sao Paulo, Brasil. Gabriel tiene una licenciatura en Filología Románica de la Universidad de Cornell y una maestría en Humanidades con mención en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Diplomacia Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown. Gabriel muestra un interés particular por la diáspora africana en Latinoamérica con un énfasis especial en poblaciones afrodescendientes de Colombia, Brasil y Cuba. Gracias. Recibamos con un aplauso, por favor, al Dr. Farz. Gracias. Muchas gracias, me complace mucho estar aquí con ustedes para compartir este momento. También quisiera dar muchas gracias a todos los programas acá porque a mí me gusta mucho Perú. Yo llevo un año y cinco meses acá. Me gusta mucho el ceviche, mucho el anticucho. Así que nunca he comido mejor en mi vida que acá. Entonces, hasta he ganado un poco de peso aquí. Así que muchas gracias por todo. Entonces, voy a hablar un poco sobre la cultura afroamericana, que es la cultura a la que pertenezco yo. Y siempre me gusta hablar un poco de la identidad porque siempre que viajo a América Latina, la gente me confunde con cubano, con colombiano, con brasileño. Pero yo soy totalmente americano. O sea, mis padres, mis abuelos, tantra abuelos, todos nosotros somos de Estados Unidos. Es interesante porque en Estados Unidos, o sea, hace 92 años, después de que Pizarro llegara a Perú, con los primeros africanos que arribaron a la costa pacífica de Perú, los primeros 20 africanos documentados llegaron a la costa de Estados Unidos. De hecho, esos primeros 20 africanos llegaron un año antes de los peregrinos, los que aclamaban peregrinos de Mayflower. Entonces, eso quiere decir que los afroamericanos somos tan americanos como los blancos. Es interesante porque a veces la gente me pregunta, ¿tú eres americano-americano? No, o sea, entonces como siempre me quedo con la duda de qué quiere decir eso. Porque los americanos-americanos realmente son los pueblos originarios nuestros. O sea, los Cherokee, los Navajo, los Mohawk, o sea, los pueblos originarios nuestros, los indígenas. Ellos son los americanos-americanos. Entonces, quisiera patizar eso porque todos nosotros somos americanos, somos un país muy diverso. Los afroamericanos realmente descendemos principalmente de África Occidental. Y nosotros nos concentrábamos antes en el pueblo de Estados Unidos donde había muchas haciendas y vertifundios de algodón, de azúcar y también de arroz. La esclavitud tal como la conocemos hoy en día se fue evolucionando paulatinamente. Fungiendo en base a las costumbres en vez de leyes al principio y después manifestándose en leyes, en restricciones legales consagradas en leyes. Entonces, de eso como prohibió que los afroamericanos fuéramos considerados como ciudadanos del país. Nuestra emancipación en Estados Unidos se dio en grande, en medio de un conflicto tanto ideológico como armado. Y como nosotros sabemos, casi claro. Y eso es como el mapa de África ahí. Y eso es interesante porque solamente el 5% de los africanos, digamos, este, raptados en África y llevados a América, solamente el 5% de ellos llegaron a Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que el 95% de los africanos estén esclavizados y llegaron a América Latina. Entonces, la gran mayoría de los africanos están en países como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, la República Dominicana. Y solamente el 5% de nosotros llegamos a Estados Unidos. Entonces, por eso yo siento con mucha hermandad con mis hermanos afroperuanos, afrocolombianos, porque realmente compartimos una historia común, una lucha común. Como yo decía antes, y como hablaba un poco del conflicto armado de los afroamericanos, o sea, las formas de nuestra rebeldía incluían una amplia llama de acciones que iban desde el trabajo alejano hasta la región armada. Y de hecho, como yo he compilado unas fotos de unos, no sé, unos rebeldes africanos en Estados Unidos. Entonces, como esto es un latifundio, una extienda de algodón. Es muy parecido porque también en Chincha, yo tengo entendido en el Carmen, todavía hay mujeres que cultivan algodón así. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, en Estados Unidos había un periodo de segregación legislada, como antes decía. Entonces, había un periodo en Estados Unidos donde los negros no podían usar las mismas instituciones o no tenían el mismo acceso a servicios como los blancos. Entonces, de hecho, mi papá, que nació en 1963, él nació en un hospital segregado. Eso quiere decir que ellos ponían los bebés negros en un lado y los bebés blancos en otro lado. Y eso pasó en los años, no sé, en el año 1963. Entonces, eso fue casi como reciente. Y ahora cuando tenemos un presidente negro en Estados Unidos, tenemos una fiscal general que es negra, otro fiscal general, Salinde, que es negro, tenemos una secretaria de Estado que era negra, o sea, Candelita Rice. O sea, nosotros realmente hemos avanzado a partir de eso. Entonces, así claro. Entonces, con esta otra foto. Y es muy importante como satisfacer esto porque el racismo en Estados Unidos está, digamos, en transferir de generación y generación por la educación. Realmente empieza en las casas. O sea, yo creo que realmente se elimina el racismo con la educación, con la orientación, con la socialización. Cuando nosotros realmente vencemos el racismo en la casa, es cuando vamos a lograr una mejor sociedad. Entonces, o sea, ese es un niño que, o sea, ustedes, como todos ustedes saben inglés, pero dicen que nosotros no queremos ir al colegio con los negros. De hecho, como eso fue una realidad en Estados Unidos en una época, que había ese tipo de rechazo, de repudio a los negros. Pero ahora como ya no existe eso, ahora como todos nosotros vamos a los colegios integrados. Y también en mi familia, mi papá fue el primer niño de 10 niños, mi papá es el menor de 10 hijos, en asistir a un colegio integrado racialmente. Entonces, a veces cuando yo pienso en esas cosas, o sea, yo no soy tan alejado de esas experiencias y realmente me motiva a continuar. Porque si yo pienso que mi papá, cuando yo pienso en eso, que mi papá nació en un hospital segregado, yo tengo la oportunidad de representar mi país, realmente me motiva mucho. Entonces, como estos eran los rebeldes. O sea, primero tenemos abajo como Nat Turner, Dan Mark Bessie y Gabriel Prowzer. Y ellos eran como unos afroamericanos que eran como rebeldes que causaron las reacciones en Estados Unidos para alcanzar su libertad. Pero básicamente, como estos actos de rebeldía, evidencian un esfuerzo sostenido para azotar a los pinares de la esclavitud, que apuntaban básicamente a la esclavitud. Que básicamente eran como la deshumanización del negro, la autoridad totalitaria del amo, la falta de poder, o sea, la falta de autonomía para tomar decisiones propias. Y básicamente la obligación de trabajar en beneficio de otros. Y cabe resaltar que la esclavitud realmente es un sistema explotador y parasitario. Y también en todas partes de América le tiene como... Siempre escucho un dicho, que a mí me choca como afroamericano, pero siempre escucho un dicho de que, ah, estoy trabajando como un negro. Entonces, nosotros conocemos este dicho, pero realmente tiene un rayo de hambre histórica y realmente se basa en la esclavitud de hecho. O sea, cuando le dice, ah, sí, claro, yo estoy trabajando como un negro, para un afroamericano choca bastante eso, pero para la gente normal, común y corriente, como es algo como aceptado. Entonces, siempre cuando yo viajo, o sea, yo trato de que la gente sea como consciente de que a veces el racismo no es una cosa como tan consciente. Puede ser como empícito también. Es muy importante tener en cuenta formas implícitas de racismo para no seguir reproduciendo discriminaciones. Y yo creo que es un dicho un poco complicado porque también, o sea, no solamente existe a Campelucía en toda América Latina, pero es un dicho bastante controversial. Es un dicho. Es un dicho. Entonces, o sea, realmente en Estados Unidos, para que los negros pudieran alcanzar su libertad, fue necesaria una guerra, una guerra civil, de proporciones monstruosas que terminó desangrando el país y generó, o sea, generando fisuras y heridas raciales que también hasta el día de hoy no se ha restañado totalmente. Si bien, o sea, los afroamericanos hemos logrado nuestra emancipación y nosotros somos ciudadanos, o sea, había como estos carteles que ustedes vieron, donde había como legislación, o sea, digamos, legues que prohibían los negros, ¿no?, a tener acceso a los servicios. Y reinamos con el concepto de separados, pero iguales. Y como nosotros vimos también en las otras fotos, o sea, no eran iguales. Entonces, sí, claro. Entonces, o sea, la pregunta que yo tengo, o sea, el interrogante que yo hago, es que cómo nosotros hemos logrado, o sea, cómo hemos avanzado tanto de negros esclavizados a ocupar cargos, o sea, puesto de liderazgo en Estados Unidos como la presidencia, como la Fiscalía General, como la Secretaría de Estados Unidos, o sea, cómo nosotros hemos podido avanzar tanto en Estados Unidos, y realmente tiene que ver con leyes. O sea, la segregación legal en Estados Unidos empezó a ser revertida en leyes, o sea, la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación racial en el empleo. Eso quiere decir que la raza ya no constituía un componente, un factor de discriminación de los empleos, porque antes se discriminaba. O sea, antes de Estados Unidos, o sea, de los años 50, no había muchos abogados, no había muchos médicos, no había muchos profesionales negros, pero durante los años 70, ese número de profesionales, o sea, se duplicó, y casi se triplicó en Estados Unidos. Entonces, todo tiene que ver con leyes. También, la Ley del Voto de 1965 prohibió la discriminación en las urnas. Yo, por ejemplo, o sea, mi abuelo como ya falleció, pero yo recuerdo una vez que él me dijo que la primera vez que él votó fue cuando él tenía 30 años. Imagínate, un hombre que ha pasado 30 años de su vida sin poder votar. Y, o sea, mi abuelo nació en los años 20, entonces no podía votar hace que tuviera como 30 años cuando él se mudó al norte. Entonces, si la segregación era legislada, también la apertura social también tenía que ser legislada. Tenía que hacer un contraataje ilegal para democratizar el proceso electoral de Estados Unidos. También tuvimos la Ley de Vivienda Equitativa en Estados Unidos, que volvió, hizo llegar la discriminación a la hora de comprar casas o arrendar casas también. Entonces, ahora tenemos un poco más de... O sea, los negros, o sea, hace 10 o 10 como se han presentado, este incidente de racismo, pero mucho menor de lo que había antes. Entonces, o sea, realmente nosotros hemos logrado, digamos, cierta movilidad social en Estados Unidos, una gran movilidad social, o sea, socioeconómica en Estados Unidos, porque en 1920, 1940, por ejemplo, 60% de las mujeres negras eran enviadas. Ahora en Estados Unidos, solamente 2.2% de las mujeres negras son enviadas. Eso son, realmente es una estadística muy importante, porque una comunidad que era básicamente una comunidad de servicio, ya nosotros hemos ingresado a la clase media. La mayoría de los negros en Estados Unidos son los de clase media en Estados Unidos. También en 1900, o sea, yo tengo personal datos porque yo fui a retirar de esto también, 1958, 44% de los negros, bueno, o sea, de los blancos, dijeron que si un negro se mudara a su barrio, ellos cambiarían de barrio, o sea, que había un repudio a que un negro se mudara a su zona. Ahora solamente un por ciento de los blancos dice eso. Y nosotros sabemos que aún perduran ciertos estereotipos que asocian a los negros con la criminalidad, con la baja atracción social, con la dejadez, con la pereza, pero realmente no son restricciones, porque no todos los negros son así. Entonces, o sea, en Estados Unidos, yo creo que como las acciones alternativas fueron muy importantes para que nosotros pudiéramos lograr efectos muy mal social, fueron bastante importantes, porque antes había muchas restricciones leales, pero también implícitas, donde, por ejemplo, mi abuelo siempre me decía que él quería ir al colegio, pero le decía que para que tú ingresaras a esa universidad tienes que aportar una escoba. Entonces, como yo, muchas veces como pienso en eso, que los negros ahora tenemos la oportunidad de ingresar a universidades con libros en vez de escobas, donde antes como tú tenías que limpiar y tener una escoba y, o sea, ser una persona de SEO, ahora como puede ser el estudiante. Entonces, o sea, hay muchos más negros que son universitarios, profesores, ingenieros, o sea, ahí tenemos un presidente, tenemos un, o sea, Thurgood Marshall, que era un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, o sea, realmente hemos logrado cierta movilidad social. Y, este, entonces, o sea, yo creo que como esto va a concluir, en parte porque también quisiera que eso sea post-conversatorio, si ustedes no tienen preguntas sobre la cultura afroamericana, por favor, que me la hagan. Este, yo, o sea, con mucho gusto como se la contesto. Muchas gracias. Aplausos.